Congreso Internacional, Avances en Medicina CIAM 2019, el encuentro de profesionales de la salud más importante del país, módulos especializados con los temas de vanguardia en salud, en particular la obesidad y su impacto. Modifiquemos el futuro de la salud con prevención. Hospital Civil de Guadalajara y Canal 44 invitan.